El mes no ha parado hasta conseguirse salirse con la suya y robarle el programa a Ana Rosa, que por cierto cada vez va con menos ganas a currar, Ana Rosa. Cada vez va ahí como, uy, qué temprano tengo que ir, va a desganar, va a desganar. Hay días que va a currar un poco como cuando eras pequeño y el profesor llegaba a clase en plan, uy, bueno, hacerme una redacción de tema libre que yo tengo que ponerme a corregir exámenes. Y se sentaba ahí como que decía, no estás corrigiendo, estás leyendo un libro tuyo, que no es nada. Pues Ana Rosa igual, ayer, para tenerlos entretenidos, mientras ella pues, mientras seleccionaba fotos suyas para poner en la revista de este mes, no lo sé, mientras estaba ahí con sus cosas, les propuso a los demás un tema fascinante. Ayer en Ana Rosa estuvieron hablando de ovnis. ¡Anda! Me encantan los ovnis. Todo lo relacionado con los extraterrestres me encanta. Como que eres uno de ellos, no te jodas. En fin, que hablaron de ovnis y Rosa Benito les retó. ¿Cómo que les retó? Les retó, eso. Rosa Benito les lanzó un hórdago a los extraterrestres.